Muy buenas tardes, queridas familias. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidex a este, su programa Somos un Círculo. Yo soy su amiga Karina Varillas. Y como siempre, ustedes saben, todos los jueves aquí en Facebook a las 5 de la tarde. Estamos muy felices, todo el Equipex de La Casita, para darles a ustedes un gran abrazo virtual y para decirles qué bueno que están con nosotros para que sigamos creciendo y aprendiendo como comunidad. Y antes de empezar esta tarde, quisiera, como siempre, todos los jueves, me encanta saludar a nuestros amigos y a nuestras amigas de la oficina que apoya a niños y a jóvenes con necesidades especiales que hacen posible este programa y todos nuestros servicios para acompañar a nuestras familias latinex. También quiero mandar un saludo súper gigante, un beso, un abrazo a todo el staff increíble de La Casita por el trabajo que hacen cada día tan arduo, con tanto amor y tanto cariño para la comunidad. También un saludo a nuestra junta directiva y a todas las personas que tan generosamente comparten con nosotros su tiempo, sus donaciones para que podamos seguir haciendo nuestra misión. Y bueno, hoy en la tarde tenemos un programa increíble de una información también muy necesaria y vamos a pasar a invitar a que se nos una. Primero quiero darle la bienvenida a la abogada Rachel Mendoza Newton, muy conocida en la comunidad como la abogada Raquelita. Raquelita, bienvenida, gracias por estar aquí. Y también ustedes ya conocen a nuestro querido amigo Mario, quien es el que coordina las clínicas legales y los servicios legales en La Casita, muy querido también de todas nuestras familias. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues muy feliz aquí y nuestro tema de esta tarde es DACA, ¿verdad? Empezamos, gracias a Dios, al principio de este año con el cambio de gobierno, poder hablar un poquito más, que se abrieron miles de puertas, ojalá, primero Dios, para nuestra comunidad DACA Mented, ¿verdad? Y para todos los jóvenes, a nuestros soñadores. Y así que queremos esta tarde informar de una manera muy veraz y verídica a nuestras familias y a los jóvenes que están acompañándonos. Y quisiéramos, a lo mejor, Raquelita, si puedes, por favor, apoyarnos y explicarnos qué es DACA y qué incluye DACA. DACA es acción diferida para los que llegaron a su infancia o su niñez. Para personas que llegaron antes de cumplir 16 años a los Estados Unidos y que llegaron antes del 15 de junio 2007 y que han estado presentes físicamente y continuamente desde entonces. Eso fue algo que estaba supuesto ser temporal, que hizo el presidente Obama para proteger a los que los que se conocen como dreamers o soñadores, mientras el Congreso hacía su trabajo de pasar alguna reforma migratoria para ellos. Pero como nunca lo hicieron, se hizo un plan más y más largo. El último presidente intentó quitar el programa, pero el presidente actual, Biden, dio una orden en sus primeros días de tomar el puesto dirigiendo al Departamento de Seguridad Interna de proteger y fortalecer el programa de DACA. Entonces, las restricciones que hizo el viejo presidente, él está quitando esos. Ya están aceptando solicitudes nuevas y también los que tienen DACA pueden pedir otra vez el Advance Parole, que es un permiso antes de viajar para poder salir del país y regresar legalmente a los Estados Unidos. También ya no están dando permisos de trabajo de un año, ya volvieron a dar los de dos años. Ahora, los requisitos no han cambiado. Uno todavía tiene que haber llegado antes de junio 2007 y antes de cumplir 16 años. Y tenía que tener menos de 31 años en el 15 de junio de 2012 cuando anunciaron el programa. Pero, aparte de eso, todo sigue igual a como era antes del presidente anterior. Y es como un respiro, ¿verdad? Poder nuevamente sentirse en esa incertidumbre que no se sabe si va a pasar o no va a pasar o si va a tener algún efecto negativo en el estatus migratorio de nuestros jóvenes. Y con eso quisiera preguntarle a Mario, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto que ha tenido DACA en los tiempos del presidente Obama? Y luego en el presidente 45, ¿cuál ha sido el impacto, verdad, que se ha sentido dentro de la comunidad de nuestros jóvenes latinx? ¿Cuál es tu opinión y qué has visto tú? Bueno, yo creo que el impacto que DACA ha tenido es que las personas han tenido menos miedo a permanecer en los Estados Unidos y poder seguir estudiando, ir al trabajo, tener seguro social, acceso al seguro médico, todo eso que antes no tenían acceso. Pero como Raquel ha mencionado, es un programa que es temporario, todavía tiene esa incertidad que no se sabe qué se va a pasar en el futuro, pero sí ha tenido un impacto positivo en las vidas de las personas. Y en los jóvenes que tú has acompañado, Mario, ahora al volver a la propuesta inicial, ¿cuál crees tú que es la esperanza con este nuevo gobierno con el presidente Biden? No se sabe cuál es la esperanza con él. Él hasta ahora no ha hecho tanto lo que él ha prometido. Entonces, es algo que tenemos que tener, ponerlo a fuerza a que él sigue con sus promesas. Muchas gracias. Y Raquelita, cuéntame, si yo estoy escuchando este programa y estoy haciendo mis cálculos y viendo, ¿verdad?, que a lo mejor yo califico para DACA, ¿qué documentos tú recomiendas que tengo que tener listos para empezar este proceso? Uno debe tener algún documento de identidad, por ejemplo, pasaporte, matrícula consular. Si no tienen eso, su acta de nacimiento y algo con foto, aunque sea una de esas tarjetas que sacan los padres a veces para sus hijos de identa kid o el perfil que hace la escuela del estudiante que tiene su foto, cualquier cosa que puede juntar. Esos eran suficientes cuando estaba el presidente Obama. El 45 hizo mucho esfuerzo para cambiar la cultura del servicio de inmigración para que se pusieran más estrictos y más exigentes. Entonces, es posible que con algunos de los oficiales, los que ya querían estar así o las que entraron apenas en los últimos cuatro años, fueron entrenados a ser más estrictos. Ellos posiblemente van a querer exigir más de lo que antes permitía, pero si pueden, deben tener algo oficial con su foto y su nombre, algo de un gobierno es mejor. Pero siempre han dicho que en este programa deben ser más flexibles porque los niños, es muy difícil para los niños obtener identificación con foto. No tienen derecho legal ellos en sus mismos sacarlo sin la participación de sus padres y en muchos casos uno de los padres no está o no quiere ayudar. Entonces, deben hacer lo posible para tener algo oficial en eso. También debe tener documentos mostrando cuándo entró a los Estados Unidos o por lo menos que fue antes del 15 de junio de 2007. Si uno ha estado asistiendo a la escuela aquí, entonces el transcripto de la escuela no necesita ser la oficial, pero una no oficial de la escuela aquí va a tener su asistencia en la escuela. Además de mostrar que uno asistió a la escuela, también dice si uno tenía ausencias o si faltaba a la escuela. Entonces, eso demuestra la presencia continua física porque estaba asistiendo a clases sin faltar. Eso cubre todo el año escolar, no cubre los veranos. Hay algunos oficiales que otra vez exigen algo para los veranos y otros que son más flexibles. Entonces, si se puede, es buena idea obtener algo para los veranos. Cualquier cosa puede ayudar con eso. Eso puede ser documentos médicos, documentos del dentista, del oculista, participación en ligas de deportes en los veranos. También una carta notallada y jurada de un vecino que el niño iba a cortarle el césped en los veranos. Cualquier cosa puede funcionar. También uno tiene que mostrar que estaba aquí cuando anunciaron el programa, que fue el 15 de junio de 2012. Muchos saben exactamente dónde estaban porque escucharon las noticias o alguien dijo, acabo de escuchar algo que tú puedes hacer esto. Entonces, pueden buscar algo para esa fecha exacta. Si no encuentran algo para esa fecha exacta, deben buscar algo de evidencia para los días alrededor. Porque si uno estaba aquí el 14 y el 16, más probablemente aquí estaba el 15 también. Documentos de que está actualmente en la escuela o que terminó la high school o que ya sacó su GED o está en programa de sacar su GED. Cualquier de esos, si es primera vez. Si es renovación, no hay que mandar tanto. Pero para la primera vez uno tiene que tener esas cosas. Y si es para la segunda vez, digamos, me olvidó porque tuve miedo, no quise renovarlo o no pude renovarlo durante el gobierno de 45. Entonces, ¿qué documentos recomiendas que debo de empezar a juntar para hacer la solicitud de mi renovación? Pues, si uno ha dejado que pasara más de un año sin renovarlo, hay que meter la solicitud como si fuera primera vez, con toda esa documentación. Si ha sido menos de un año, entonces puede hacer la renovación como si no hubiera esperado. Las instrucciones dicen que no hay que incluir evidencia, pero he escuchado casos donde la gente ha recibido cartas de inmigración exigiendo evidencia de su presencia física continua. Entonces, yo trato de evitar problemas y incluir esa evidencia en cada caso. Muchas gracias, Raquelita. Y Mario, quisiera preguntarte, yo sé que la casita siempre, desde los inicios de DACA, hemos trabajado muy fuerte para poder hacer ese acompañamiento lo más estructurado y lo más eficiente posible. Cuéntanos, ¿cómo la casita está apoyando a nuestros jóvenes DACA en este proceso? La casita estamos apoyando en llenar el formulario de DACA, de renovaciones y de por primera vez. Tenemos una lista de personas que vamos a contactar. Vamos, el primero que entra a la lista es que vamos a contactar. Entonces, a veces lo vamos a tardar, pero sí vamos a contactar a las personas en tiempo. Y también, si no tenemos, por lo menos, si no tenemos capacidad en ese mes, te podemos poner en contacto con un abogado o una agencia comunitaria, como KRM o Catholic Charities, que podrá ayudar a llenar ese formulario. ¿Y a qué número o cómo se pueden contactar las personas a la casita? ¿Cuál es la mejor manera la gente pregunta por ti o nada más llaman y piden, necesitamos apoyo, tenemos preguntas? ¿Cuál es el proceso? El proceso sería que llamaría el número de la casita, 502-322-4036, y preguntar por apoyo con DACA y después yo o una de mis compañeras en el Ligo Team, el equipo legal de Mildred o Jessy, te vamos a contactar para programar una cita conmigo o con Mildred para ayudar en ese formulario. Gracias, Mario. Y Raquel, dinos cuál es tu recomendación, así como la más grande que tú quieras dar a las personas que a lo mejor hasta el día de hoy no se han atrevido a llenar su solicitud. ¿Qué sugieres tú? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que quisiera que nos comentaras, hay algunos jóvenes que a lo mejor fueron deportados en su momento o estuvieron metidos en alguna situación. ¿Cómo puedes pensar, verdad, que si van a estar seguros, que no les van a pasar nada al empezar su solicitud por primera vez? Pues yo pienso que lo más importante en esos casos sería de ir a ver a un abogado competente, porque ese abogado puede revisar toda su situación, toda su historia y determinar si en verdad hay peligro más de lo normal. Hay cosas que uno puede pensar que son fatales a su caso y en verdad no lo son. Hay cosas que uno puede pensar que no es nada grave y sí es grave. Entonces es muy importante hablar con un abogado que tenga experiencia en estos casos, que tenga experiencia con varias partes del sistema migratorio para saber qué es un problema y qué no es un problema y si uno debe o no debe solicitar la DACA. Cuando uno tiene DACA, tiene permiso de trabajo, tiene un seguro social, puede sacar licencia de conducir, evitar problemas con la ley, puede obtener trabajos mejores, puede obtener ayuda en muchas, muchas áreas de la vida. Puede no más andar en la vida sin tener tanto miedo. Eso es una cosa enorme. Además, eso del Advance Parole es un beneficio enorme, porque muchos que entraron ilegalmente, si tienen la forma de legalizarse por una petición, no pueden hacerlo aquí en el país y no tienen un familiar calificante para un perdón de la presencia ilegal. Si tienen el Advance Parole, eso les da la oportunidad de entrar legalmente al país. Eso cambia totalmente sus opciones en el futuro. Entonces, eso es un beneficio increíble, muy, muy grande. Pero si no tiene antecedentes y no ha hecho fraude en el pasado, no debe tener tanto miedo. Si no se ha metido con pandillas, no debe tener tanto miedo. Aún si uno tiene orden de deportación, aún si ya fue deportado, todavía califica para DACA. Eso no importa. Ahora, el presidente Obama dijo que no iban a usar la información en contra de uno si no aprobaba el caso ni en contra de sus familiares. Y como vimos, con el último presidente, otro presidente no siempre tiene que respetar los límites que puso el anterior. Entonces, uno tiene que determinar qué nivel de riesgo quiere aceptar en la vida. Pero uno ya aceptó riesgo en venir a este país. En quedarse aquí. Y si no acepta un poquito más, cuando no hay un peligro grave, nunca va a poder obtener nada en esta vida. Y esta oportunidad da la posibilidad de establecerse, ganar muchos beneficios y formar una vida mejor que tenga mejores posibilidades en el futuro de ganar estatus legal. Muchas gracias. Quisiera agradecerles a los dos por la información tan importante y pertinente de DACA. Y quisiera hacer dos preguntitas más. Una para cada uno. La primera para Raquel. Raquel, todo el mundo está, estamos pendientes de la reforma migratoria. ¿Verdad? Todo el mundo estamos esperando el momento en que podamos respirar y sentirnos de que hay algo bueno para nuestra comunidad inmigrante y para todos en general. ¿Tienes alguna información? Porque yo sé que lo que puedas compartir hoy a lo mejor no sea cuando pase la reforma migratoria. Y yo siempre tengo mucho cuidado, ¿verdad? Cuando tomamos estos temas para que las personas, incluyéndome a mí misma, no nos confundamos sobre las leyes. Pero, ¿hay algo, alguna noticia que tú puedas compartir con nosotros esta tarde o la dejamos para la próxima? Pues, lo único que puedo decir es que nuestro sistema político es un poco complicado. No es como en otros países. Yo siempre estoy platicando con mis esposos sobre la diferencia entre la presidencia de México y la presidencia aquí. Que el presidente ya tiene mucho más poder que el presidente aquí. Además, el Congreso es muy diferente ya que aquí. Aquí acabamos de tener cuatro años de un presidente que no respetaba nada en el sistema político, en la Constitución, en límites a su propio poder. Entonces, el presidente actual, Biden, él respeta mucho la Constitución y los límites. Y no podemos pensar que él va a entrar y a quemar la casa haciendo todo lo que queremos nosotros. Él es muy moderado, le gusta trabajar dentro del sistema. Él va a intentar hacer algo con los republicanos. Va a intentarlo lo más posible. Si ellos no quieren, que no creo que vayan a querer, entonces, tienen que buscar otros remedios. Y él puede hacer algunas cosas por orden ejecutiva, pero no todo, no todo lo que queremos. Él ya propuso una reforma migratoria. Aún si llega a pasarla, no va a ser como hasta ahorita. Va a ser muy diferente porque van a cambiarla en cada paso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la conferencia entre los dos. siempre van a estar haciendo, enmendando la propuesta. Y lo que salga va a ser muy diferente a lo que entró. Como dicen, el proceso de hacer salchichas. Es muy, muy feo. Pero también depende si los demócratas conservadores como Joe Manchin de West Virginia se van a poner como obstáculos en el proceso porque eso, y hasta el momento parece que sí, lo está haciendo. y si él no coopera, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Pero pienso que por eso también la gente que se ha dedicado a luchar y pelear y protestar y marchar tiene que seguir haciéndolo. Esto no es el momento para callarse y esperar que caiga la lluvia de beneficios porque eso eso no va a pasar. Tienen que seguir empujando, empujando, empujando y especialmente a los republicanos como McConnell que no han querido cooperar y los demócratas que no han querido tanto cooperar. todos tienen que seguir empujando. Tomar todo lo que se pueda porque Biden está haciendo todo lo que él cree que puede dentro del sistema pero empujar para las demás cosas. Hay que aprovecharse de todo lo que pueden en este tiempo de las opciones que hay pero también pelear para algo más. muchas gracias Raquelita te lo agradezco y Mario quisiera compartir contigo una última pregunta si pudieras contarnos un poquito sobre los servicios legales de la casita que hace una persona tiene una pregunta ¿verdad? Todo como platicábamos está confundido hay tanta necesidad tanto miedo ¿cómo podemos cualquier persona que está compartiendo esta tarde con nosotros puede accesar los servicios legales y cuáles son los servicios legales y cuál es la clínica legal de la casita? Cuéntanos. Bueno la clínica legal trata de apoyar a las personas con el sistema legal de Estados Unidos ahorita la mayoría de los casos que nosotros apoyamos son casos de migración y de familia pero cualquier caso tratamos de orientar a las personas en el sistema de leyes en este país sobre los servicios que hacemos aquí en la casita los asesoríamos los casos de inmigración y familia podemos recomendar abogados con quien trabajamos incluyendo Raquel que está aquí con nosotros hoy también podemos ayudarle a llenar formularios básicos como cambio de dirección moción de cambiar change of venue moción de cambiar la cita de corte cosas así y sí también la mayoría de los servicios de la casita estamos como juntos todos entonces tratamos de conectar personas con los servicios que ellos necesitan en este punto de su vida muchas gracias y eso me trae Mario también para saludar a nuestro querido Ron Russell verdad y a nuestro querido Jonathan Miller que son nuestros abogados que nos apoyan de una manera muy cariñosa y también a nuestras súper intérpretes Ginny y Dianita un saludo aquí en este momento que estamos honrando todo el trabajo que hace y por supuesto Mario Mildred y todo el equipo de la casita que ponen todo su corazón para las personas que necesitan acompañamiento en lo legal y bueno todo lo que corresponde en nuestra comunidad algo más que quisieran compartir con nosotros esta tarde antes de que nos despidamos nomás que se cuiden que no se contagien y que vayan a sacar la vacuna gracias Raquelita Mario que se cuiden y que no pierden la esperanza muchas gracias y bueno pues queridas familias queridos jóvenes que nos están escuchando y acompañando esta tarde por favor mantengámonos conectados porque esta reforma migratoria todos los cambios que puedan haber y pueden existir se logrará si todos y todas y todos vamos a estar unidos y unidas entonces al levantar nuestras voces al pedirle a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestra comunidad que nos apoyen para que nuestra comunidad en general sea liberada de este miedo tan terrible que nos persigue que nos hace sentir tanta inestabilidad y que ha afectado tanto nuestra salud mental entonces solo será a través de la unidad a través de levantar nuestras voces al salir de las sombras que el sistema de la supremacía blanca nos ha puesto sobre la cabeza de nuestra comunidad cuando todos nos unamos y con mucho amor y mucha solidaridad fuerte podamos traer la voz de nuestra comunidad inmigrante y que podamos ser vistos con esa fuerza tan increíble que tenemos la comunidad latinex muchas gracias por acompañarnos esta tarde les esperamos la próxima semana somos un círculo yo soy Karina Marillas nos vemos y que nos vemos